y bueno chavales continuamos con vídeos de Sekiro y ahora vamos a enfrentarnos aquí a un miniboss que solamente tiene una vida una barra de vida pero que es un miniboss porque aquí es el cirujano que es de la cual del cirujano este boc es dificilillo me consigue matar una vez pero vamos a ver una curiosidad que me pasó que me pasó con este con este boc que tiene ojos rojos y hace bastante años el fuego hace bastante daño pero bueno es importante lo que viene después me va a matar me consigue matar el cirujano mira ni un golpe me mata me consigue matar y cuando regreso a por el otro ahora lo veré me lo encuentro un poco bugueado ahí el solo huyendo sol y lo aproveche para acabar con esta bueno ahora lo veréis aquí volvemos a la zona donde estaba ah 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 estaba luchando ahí, bogeado vamos a aprovechar para acabar con él no sé por qué se le quedó él ahí, pero bueno, se quedó bogeado él solo luchando ahí y así acabamos con la cuesta este del cirujano este era el samurái que nos encontramos en un sitio y lo mandamos a un cirujano que era una trampa después lo convirtió en ese ser de ojos rojos pasamos al siguiente mini boss o un boss bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a por la serpiente el boss de la serpiente se encuentra en una zona y voy a decir cómo llegar hasta ahí bueno, estamos aquí en el templo Sempo y en el monte Congo vamos, bajamos por esta zona de aquí hasta llegar abajo ahí vemos un enano con una cometa un enano de los gorros que son los cascos que son vamos a acabar con este enemigo primero este monstre que está aquí y tienen un gorro estos que tienen un gorro que es como un escudo que lo usan como escudo pues aquí lo que tenemos que hacer es no matarlo sino va bien que con la técnica ninjitsu del diridero lo lo hagamos aliado aquí ya lo hemos convertido en aliado lo que va a hacer ahora es soltarnos la cometa esa cometa que está ahí que nos va a llevar a a una zona que ahora veréis ahora vamos a hacer un speed ramp para hacerlo lo más rápido posible sin atacar a nadie vamos a ir corriendo entre los monjes del templo corremos por aquí saltamos aquí corremos y vamos todos estos tíos que están aquí todos los monjes subimos por esta zona vamos directamente aquí subimos y entramos en el templo una vez dentro del templo nos vamos aquí a la izquierda acá vamos con el que viene por ahí este que viene por ahí y nos vamos con él para que no nos moleste y seguimos recto entrar y salimos por allí por la ventana que hay una vez salimos por aquí nos dirigimos hacia este árbol que está aquí a la derecha saltamos ahí arriba vamos subiendo hasta la rama y ahora veremos la cometa que está al final de esta rama que nos va a llevar ahí enfrente a la zona que está enfrente cogemos este objeto que está aquí que es un objeto que es bueno para para los que son espíritus y eso le hace bastante daño las alubias estas y ahora nos dejamos caer por esta zona de aquí y tenemos que engancharnos con la con la misma cuando nos aparezca la marca ahí nos enganchamos y llegamos hasta esta zona una vez llegamos al ídolo perfecto y nos vamos a encontrar el ídolo que está aquí delante que es como la hoguera en el altar sobre donde vamos a guardar y para proseguir hacia la serpiente ahora vamos a ver aquí hay otro ratito saltamos ahí enfrente cogemos este objeto cogemos este objeto bajamos hasta aquí aquí hay una una viga esa viga pues tenemos que llegar hasta el final de la viga y dejarnos caer que la serpiente está ahí abajo y aquí hay un objeto que nos va a hacer falta para continuar la serpiente que es la viga de serpiente fresca y después tenemos que conseguirla bueno no matar a otra serpiente sino esquivar a otra serpiente para conseguir otras otras vísceras de serpientes reseca creo que si no recuerdo más pues nada vamos a pasar el siguiente pues nada vamos a comenzar lo que es el combate más chungo uno de los más chungos que he hecho aquí en el juego que es contra el el simio el simio guardian que vemos allá abajo es súper complicado pero si le cogemos el trancito sencillo como yo digo lo podemos conseguir nos va a costar nos va a costar nos va a costar porque es que no se ha ido y aquí nada más lanzarme ya ya me lancé por los altos estamos muy lejos de nos lanza esa mierda que uno que recoge de su de su parte el cabrón y si estamos detrás nos va nos va a bufear con sus perros pues nada este animal como los animales alguien estira así su bufo ahí le tiene el mismo pánico a los animales a los petalos pues el petalos es un buen animal lo que más dura en el vídeo va a ser el que más ha durado a la hora de acabar conmigo a ver es súper complicado esquivar la bella mierda que nos va y si nos quedamos detrás nos puede envenenar con su petardo aquí creo que me iba a curar del veneno cuando nos tire la nieve a lo mejor iremos hacia él, no retroceder porque te la peguen hay que ir hacia el fin aquí le quito la vida, ahora preparados para la vida rebastamos la cabeza hemos acabado con él no, sorpresa, ahora con sin cabeza, ahora tenemos que acabar con él bueno aquí, cuando nos hace este baile que no puede hacer, lo vamos a aprovechar para atacar este baile, hace 4 veces, 1, 2, 3, 4 y ahora atacamos vamos a esperar que lo haga de mod, para que vea, que así que le cogí el tranchillo ahí no va a ser bueno, lo voy a atacar chica que no este lo esquivamos este, a ver si tampoco, este sí que no te mongas ahí porque si no te mata con terror este, este ahí, 1, 2, 3, 4 ahora y atacamos y así, así es para evitarle todo a la vez y así es para evitarle todo a la vez vamos a dar a este, subimos, porque si no estamos muertos seguro nos mata de un golpe 1, 2, 3, 4 y golpeamos es la barrita de terror que está en el centro, como llega a tope nos mata, de un golpe solamente el ataque cuando haga el baile por eso, este combate dura lo que dura y ahora acá, hay, los cuatro, cuando los hagan los cuatro veces, la segunda fase es más fácil que la primera la primera fase es más, es más complicada aquí es que le cogemos el tranchillo este con el gris no podemos matarlo así que vamos a cargar este gris este gris, por eso si va a ser un poco más largo de lo demás eso... por culpa es aquí creo que incluso tuve que usar una... el arroz el arroz creo que me dio la chica y otra cosa más para poder curarme porque si no... a mi me quedan poquitos ya me quedan poquitos calabazas de fibra hacía así que... eh... tiré... como dije... tiré... de todo para... para acabar parciales bueno... voy a dejar aquí ya... comentar nada voy a... a... a dejar de comentar y... a ver... como termino... acabando con... este... 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 el... este... Gracias por ver el video. 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 Pues nada, aquí acabamos con el... Y nada, esto es todo. Bueno, espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo video. Ya vale. Y... 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 Y...